Me sorprende tu puntualidad. No has llegado tarde en un solo día. Solo estoy cumpliendo con mi parte del trato. Hasta en eso eres distinta a todo el resto de mujeres que he conocido. Veo que mi presencia en el casino te ha traído suerte. Con tu suerte y mi talento esto va a subir como la espuma. ¿De qué talento hablas, Estefano? Todo esto lo conseguiste gracias a la fortuna que me robaste. La sinceridad. Otra de las virtudes que me encantan las mujeres. Y me olvido, ¿tú crees que hay diferencia entre sinceridad y honestidad? Sí, las conozco ambas y las practico. Pero no vine a tener una discusión de moral contigo. Voy al casino. ¡Espera! Entonces nada te va a costar ser honesta conmigo y decirme la verdad. ¿Y qué hablas? En la mañana no fuiste a la enfermería del club. ¿Ah? Fuiste a revolcarte con Diego. Eso no es verdad. ¿No? Una mujer con las virtudes que dices tener no puede mentir. Suéltame. Estuviste haciendo el amor con Diego en una de las cabañas, ¿no? Suéltame. Mientas. Suéltame. Guarda. Vamos, contéstame. Estefano. Estefano. Ya te dije lo que pasó. Me sentí mal. Me dio una insolación. Todavía no nace la mujer que se burle de mí. Estefano. Suéltame. ¿Estás viva? ¿Sabes por qué estás viva? Porque no los encontré juntos en la cabaña. Si los hubiera visto, te hubiera matado con mis propias manos. Estás celoso. Nunca pensé que fueras tan débil, tan inseguro. Vete a trabajar. Guardo el dinero en la caja fuerte y te alcanzo. Claro que sí. Mi amor. No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a tocar. La próxima vez... te mato.